Amigos, ¿cómo andan? Estamos acá una vez más, hoy ya organizando un poco más los horarios. Me dije que mañana iba a empezar a tener una rutina ya adaptada. ¿Por qué mañana y no hoy? Porque bueno, hoy tenía que dormir más tiempo del que dormí porque tenía bastantes calls, o sea, tengo bastantes calls. Tengo que estar bastante lúcido mentalmente, pero mañana voy a dormir lo que tenga que dormir para acomodar los horarios. Y chao, que se cae. Son las 4 de la tarde acá, sigo en ayuno, sigo en estoy comiendo dos veces por día, 2.000 calorías por día, como siempre. Esto es como documentar todo en el ámbito económico y personal también, entonces está bueno, tiene como los dos aspectos. Y hoy no quiero charlar nada específico, simplemente quiero charlar de algunas cosas de la vida y de cuestiones así en general. Ayer les hablé de, o sea, anoche en verdad fue para mí, pero les hablé de por qué para mí el desarrollo personal no sirve para hacer plata. Y vi que algunos no estaban de acuerdo, que me parece perfecto. Yo lo que quiero que igual entiendan, de todas maneras, es que, a ver, yo al desarrollo personal siempre le di mucha pelota. Siempre, siempre. Pero el problema está en cuando vos crees que el desarrollo personal te va a llevar a hacer plata cuando no. O sea, esta es la lógica. Vos podés estar muy desarrollado personalmente y no hacer un mango, pero podés estar nada desarrollado personalmente, muy poco desarrollado personalmente y hacer mucha plata. O sea, si tu objetivo es hacer dinero, es tener libertad financiera, por así decirlo, el desarrollo personal no te va a llevar a eso. ¿Te puede ayudar? Sí. Sí. Pero no es como un factor determinante dentro de los requisitos para hacer plata y que te vaya bien. Entonces, yo ahora estoy caminando en la cinta para meter pasos, haciendo un ayuno tremendo, yendo al gimnasio todos los días, o entrenando todos los días, comiendo muy saludable. Y todo eso no me va a hacer ganar más plata. Al contrario, puede que si vos estás muy obsesionado con todo eso todo el día y no te enfocas en tu negocio, no hagas plata. Entonces, esa era la lógica, finalmente. Y algo que me pasa a mí ahora es que creo que estoy buscando ya establecerme un poco. Estoy buscando establecerme un poco porque, no sé, estamos a 14 de junio y yo el 7 de julio ya me tengo que ir. Me voy a ir a Europa. Me voy a ir a Europa. Mi idea es quedarme tres meses en Europa. Pero bueno, tengo que ver primero si el lugar a donde voy a ir ahora me gusta. Un lugar muy, muy lindo, hermoso. Pero tengo que ver si ese lugar me gusta, me convence, me sirve. Estoy viendo ahí las alternativas. Y es como que ya te hincho un poco las pelotas el estarte moviendo tanto. O sea, tendría ganas de alquilarme algo anual acá en Dubai, un año completo. Y bueno, estando acá viajo, me muevo a distintos lugares. Pero la verdad que ahora estoy con ganas de alquilarme un año entero acá en Dubai y ya quedarme acá. Me interesa Europa, sí, pero no para vivir. La verdad no me termina de convencer Europa para vivir. De última, capaz que algún país de Europa del Este me gustaría probar como Polonia, Rumania, Croacia. Y también me gusta mucho Estados Unidos. No he ido nunca, no tengo visa, me estoy tramitando el pasaporte español. Así que quizás ahí cuando lo tenga hago eso. O bueno, me hago la visa, lo que sea más rápido. El tema es que a Argentina no puedo ir. Porque para perder la residencia fiscal argentina no puedo estar yendo a Argentina. O sea, tengo que quedarme en Emiratos o afuera. Yo como soy residente fiscal de Emiratos, tengo el trabajo acá y la empresa todo acá. No puedo estarme moviendo. Entonces, he estado mucho pensando en la importancia de establecerte. Veo a todos los emprendedores más exitosos del mundo y veo que todos están establecidos. Con rutinas claras, con todo fijado. No están pensando, uuuh, ¿a dónde vivo el mes que viene? ¿A qué Airbnb? ¿A dónde me muevo? Y como medio que me tiene un poco podrido. Y de nuevo, no sé si Dubái va a ser el lugar donde me queda vivir. Me encanta Dubái, me fascina Dubái. Pero lo que siempre decimos, la diferencia horaria es horrible. Ahora el calor es bastante pesado. No se puede salir a caminar a la calle a esta hora. Es bastante insoportable el calor, la verdad. O sea, hay cuatro meses en el año en el cual Dubái es bastante poco ameno por el calor. Que es junio, julio, agosto, septiembre. Son cuatro meses. Entonces, eso medio que te la tira un poco para abajo. Está medio malo la diferencia horaria. La distancia de mi familia es también bastante molestoso. Pero bueno, también, si lo pienso así, en Estados Unidos son igual 10 horas creo el vuelo. Mi familia no podría ir a Estados Unidos. O sea, mi mamá principalmente y mi hermana de última no podría ir a Estados Unidos porque no tienen visa. Tendría que tramitarles la visa. Entonces, como que todos los países tienen complicaciones. Además, no sé, en Estados Unidos viviría quizás en Miami, ponele. No conozco ningún lugar de Estados Unidos, pero como todos están en Miami, capaz que viviría en Miami. Y Rama estuvo ahí, me contó. Pero tampoco es como que me encanta la cultura de Estados Unidos, creo. No sé si me gustaría más la cultura de Estados Unidos o la de Dubái. La realidad es que desde muy chico veo todo de Estados Unidos, pero nunca he ido, así que no lo sé. Es como, yo conozco México y Dubái. Ya está, nada más. Son los únicos dos países a los que he ido. Y desde que vine en octubre del año pasado a Dubái, todo ha sido tipo ir a Argentina, volver a Dubái. Ir a Argentina, volver a Dubái. No he ido a otro lugar, he estado en Dubái acá, viviendo tres veces, tres veces distintas he estado viviendo acá en Dubái. Entonces, es como que he estado buscando alquileres, alquileres así, anuales. Es más, o sea, miren, les quiero compartir un poco. Si les muestro acá, adres. Yo estoy en este edificio, que es el Adres Beach Residences. Es hermoso, boludo, es hermoso. Tiene este rooftop acá, tiene este rooftop acá arriba, que es épico, está muy, muy bueno. Creo que se puede venir a, tipo, puedes venir acá, a estar acá, o tiene un restaurante y también. Está muy bueno y estoy muy cómodo acá viviendo, la verdad. O sea, creo que si alquilara por un año, alquilaría acá. Además que, como ven, como ven, tiene playa privada, aunque no, ni he usado la playa. Tiene esta playa privada acá abajo. Ni lo he usado, tipo, fuimos un día a andar en jet ski y ya está. No lo he usado, pero creo que este es el top lugares para estar, porque tenés como la playa, tenés toda la parte de JBR, que es la playa, la parte de la playa y las residencias que están dentro de las playas. Y tenés un montón de restaurantes, lugares para ir a comer, lugares para ir a comprar. Tenés todo acá, o sea, tenés todo el ecosistema acá armado. No necesitas más que eso. Y creo que me gustaría, quizás, alquilarme un año entero ahí. Y ya está, enfocarme en estar, en no moverme de última vez. Ir a visitar a mi familia 15 días allá a Argentina. Después ir otros 15 días, quizás, para el cumpleaños de mi mamá, que es en abril. Y listo. Y solamente para eso vuelo en business. Vuelo y de vuelta en business para que no perder un día, que no se me haga tedioso. Que sea un buen vuelo, tranquilo. Y ya está. Me olvido de todo. Creo que esa sería una gran alternativa. Pero bueno, tengo que ver. Tengo que ver si me termina de convencer la idea para estar ahí en Dubái un año. O si me pinta otra cosa. También la vida del emprendedor es tan volátil a veces que no sabes a dónde vivir. No sabes, tipo, en seis meses, dónde vas a estar. O qué va a estar pasando. Yo hace seis meses, boludo, hace seis meses estaba llegando a Dubái de vuelta. No tenía ni idea que iba a pasar todo lo que pasó y todo. Así, no tenía ni idea de nada. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos de vuelta. Después, otras novedades es, creo que vamos a invertir en otro mastermind. En un mastermind que vamos a ir presencial el mes que viene, si es que terminamos entrando al final. Eso serían 15 mil dólares más que vamos a invertir. Y estamos invirtiendo en otro proyecto también que ahora, ahora, como ya, vamos a invertir 16 mil dólares. 16 lucas y 15 lucas, 30 lucas de inversión en un mes. Van a ser más o menos, aproximadamente. Una locura es un riesgo. Sí, es un riesgo. Pero sirve. Y también, encima, además de eso, tuve que congelar 20 mil dólares para hacerme la Amex. Voy a tener dos tarjetas de American Express. Una en dirhams y una en dólares. ¿Por qué en dirhams y en dólares? Bueno, porque yo estimo que voy a estar más tiempo acá en Dubái. Estoy pensando en estar un año más en Dubái. Y si yo quiero estar más tiempo acá, todo lo que gaste acá en dirhams me van a cobrar un 3,5% extra. O un 2,5, no me acuerdo cuánto era. Y para evitar que me estén cobrando eso, dije, bueno, listo. Saco dos tarjetas y ya está. Me ahorro todo el quilombo. Listo, saco las dos tarjetas y me ahorro toda esa plata que gastaría por no tener la tarjeta esa. Y en dólares, bueno, la realidad es que ahora voy a estar en Europa y después, bueno, seguramente vuelvo a Dubái. Salvo que esté en Estados Unidos, no voy a estar en dólares. Por lo que la de dólares es simplemente para tener la Amex en dólares. Pero si no, no sé en qué voy a usar dólares si no vivo en Estados Unidos. Capaz me sirve para cuando quiera vivir en Estados Unidos. Pero ahora no es la idea. Y tampoco sé cómo se puede vivir en Estados Unidos más de tres meses. Entiendo que las visas duran, sí, duran tres meses. Pero bueno, nada. Eso como las novedades. Estoy como pensando mucho en esos temas. Más que viene, sí, vamos a estar en Europa. Vamos a estar en España. Y después veremos a dónde más apuntamos. Y una gran noticia hoy viernes es que ayer tuvo la primera victoria de la incubadora. O sea, empezamos el lunes 10 con las clases. Ya a viernes tuvimos la primera victoria. Una venta de 300 dólares más comisión. Que son las ventas que estamos buscando que la gente de la incubadora, los miembros de la incubadora tengan. Porque la idea es vender ofertas más que nada básicas de consultoría. Para entender cómo dar un servicio. Más que nada done with you. Para después entender cómo mutar un servicio done for you. Y tener como las dos aristas. Y poder facturar 10 mil dólares al mes con esos servicios. Y esas son como las ideas principales que tengo yo. Es más, yo recién las historias. Había subido en el classroom. Boludo, este curso es tan largo. Es tan completo. Acá tenemos. Estos son los que yo subí. Estos son los que yo subí. Y la... No sé. Muchos me decían... Me preguntaban... O sea, me decían como que el curso era increíblemente bueno. El curso introductorio. La parte de la introducción que subía acá yo a mi canal de YouTube. Los 5 o 6 videos. No, no. Era épico todo lo que aprendieron. Y yo les digo. Boludo, si vieran lo que hay acá. O sea, si vieran lo que hay acá. Es un monstruo. Es un monstruo. Es más. En entrega de servicio. Nunca he visto... Ningún problema en los que he pagado que tengan una entrega de servicio bien estructurada. Esto lo grabó todo Juaco, que es el especialista en entrega de servicio. Todas las fases. Todas las fases de entrega de servicio. Miren. Todas las fases, boludo. Explicadas paso a paso con qué es lo que tienen que hacer. Y, además de eso, tienen una reunión semanal de entrega de servicio. Para entender cómo va el servicio. A pesar de que no tengan clientes. Porque también es importante entender cómo va el servicio antes de tener los clientes. Bueno. Acá también. Ni hablar. O sea, es una fucking locura. Es una locura. Tardamos mucho en hacer esto. No es joda. Tardamos muchísimo. Hasta ahí, boludo. Tardamos muchísimo. Pero bueno. Se logró. Y por eso también vino ese resultado ahí. Tan rápido. Además. ¿Dónde estaba acá la victoria, boludo? Victorias. Acá. Muy bien. Opa. Miren. Aparece una victoria del Jens. Oferta de consultoría también. Jens que viene peleándola hace bastante tiempo. A mí siempre me pasa lo mismo en Club de Negocios. Yo abro el canal de Wins de Club de Negocios. Y siempre aparece una win nueva. Siempre. Acá está la win de Her. Ni dos semanas llevan la incubadora. Y el lunes empezamos las clases. Una locura. Increíble. Así que. Nada. Estoy muy contento por eso. Muy, muy, muy contento. Y. Para concluir el video de hoy. Ya. Les charlé del tema de Dubai. Ya se van a ir enterando qué es lo que voy a ir haciendo. Les voy a ir contando. Pero por el momento creo que. Son. Tres meses en Europa. Y después en octubre venir a Dubai. Que en octubre ya está hermoso ahí. Y sacar un alquiler anual. Y capaz que puedo no pagar después. La parte del verano. O puedo cancelarlo anticipadamente. O quizás puedo ver si sacarme una licencia de sub-leasing. No sé qué tan difícil es para alquilarlo en Airbnb. Ponerle el tiempo que no esté. Pero. Es como que. Estoy con esa idea de decir. Bueno. Un año en Dubai. Un año. Completo. Sin moverme. Acá. En un departamento lindo. Acá estoy en un departamento que tiene una habitación. No es muy grande. Pero es ultra cómodo. Es hermoso. Es. Es muy lindo. Estamos con mi novia. De última. Lo que tendría que hacer es tener dos escritorios. Para que ella pueda trabajar allá. Y yo acá. O viceversa. Tengo dos escritorios encima. Los tengo. Porque me compré dos escritorios y dos caminadoras. Pero nada. Está épico. Así que ahora voy a responder alguna que otra pregunta que me dejaron ayer. A ver. Vamos a ver si dejaron algunas buenas preguntas. Dejaron bastantes. Pueden ver. Si pueden ver. Dejaron bastantes, bastantes preguntas. Eso que es historia no me la vio mucho. A ver. Acá un chico me dice que le gustaría entrar al club de negocios. Pero no sabe porque no tiene una habilidad de valor y le da miedo tirar el dinero al aire porque no tiene una habilidad y no sabría quizás cómo va a empezar. Y nosotros en la incubadora tenemos como distintos niveles de acceso y servicios. Tenemos una beta B2C y una beta B2B. La beta B2C es para personas que están empezando. Como este chico que pregunte. La beta B2B es para personas que ya tienen un negocio. Si vos estás empezando, lo que vamos a hacer en club de negocios es ayudarte a encontrar la habilidad que más se adapte a vos. O el servicio que más se adapte a vos. Enseñarte ese servicio. O sea, lo vas a aprender a hacer. Quizás no a dar concretamente, pero sí enseñártelo. Y a salir a ofrecer ese servicio. Para así, una vez que cierras un cliente, puedes darle el servicio a vos, testeando. Si estás trabajando gratis quizás o una comisión. O si has cobrado algo, delegarlo a una persona. Pero ya sabiendo cómo da el servicio y sabiendo cómo delegarlo. Si vos no sabés cómo se da un servicio, en qué consiste un servicio, por ejemplo, correr anuncios, campañas en meta. Si vos no entendés cómo se corren campañas en meta, es muy difícil que lo delegues. Porque va a venir un tráfico, te va a vender el cielo y las estrellas o vender humo. Y vos no vas a entender si te está hablando de algo que es real o algo que no es real. Entonces, tenés que saber cómo hacerlo. Entonces, para mí, o sea, si no tenés ninguna habilidad, con más razón tenés que entrar. Acá vas a aprender las habilidades. Yo cuando empecé en este mundo no tenía ninguna habilidad. Acá vas a aprender las habilidades y vas a entender qué es lo que más resuena con vos. Qué servicio, qué nicho resuena más con vos. Y vas a poder salir a prospectar al toque, que es la idea. Salir a empezar a hablarle a la gente y a ofrecerle tus servicios para ayudarlos a ellos a potenciar su negocio. Y para ayudarte a vos a validar tus habilidades. Después, acá August me pregunta qué cantidad cobraría si recién empezaras a hacer consultorías uno a uno. Y si estás empezando, primero lo que yo haría sería dar consultorías gratuitas. O sea, gratis. Es hablar con gente. Como por ejemplo, esto yo lo hacía en las llamadas de venta, las discoveries, las demos, las primeras llamadas. Era una consultoría gratuita básicamente. Y después, si el tipo realmente veía que vos sabías y vos validadas eso que vos sabías. El tipo después iba a acceder a tener otra llamada para que vos le termines de vender. Pero yo empezaría dando consultorías gratuitas. Que es como una especie de llamada de venta o discovery. Y después pasando una reunión estratégica para que la persona vea específicamente la estrategia que le armaste. Y ofrecerle un programa de 90 días, 120 días para trabajar juntos en un periodo largo. Y así armarle lo que sea que le vayas a armar. Una en sistema de adquisición de clientes, correrle campañas de meta, hacerle contenido en redes sociales. Lo que sea que le vayas a hacer, se lo terminás ofreciendo ahí. Y una vez que ya estás establecido, las consultorías 1-1. Fíjense la victoria de Jens que la vimos acá en vivo. 300 dólares. 300 dólares se puede ofrecer. Un mes de consultoría, 300 dólares. Tenemos cuatro llamadas. Te muestro cómo buscar leads en Sales Navigator. O en Instagram, si estás en Instagram. O en email, si estás en email con Phantom Buster. Te enseño cómo acercarte a esos leads. Cómo conectar con ellos. Cómo contactarlos. Cómo llevarlos a una llamada. Cómo hacer un funnel, un embudo en ese sentido. A llamada con las conversaciones. Cómo tenés que estructurar las llamadas de venta que tenés que presentar. Bueno, le puedes hacer esa especie de presentación. Y va a estar bien. Así que la verdad que ahí tenés bastante. Después hay algo que, una pregunta que me parece buena es. Que de Mariano me dice de tener novia. Tener novia afecta el proceso de emprender. Y te va a afectar si tenés una novia que no tiene tus mismos valores. Si no concuerda con lo que vos haces. Si tu novia entiende que vos estás trabajando todo el día. Y que estás dedicado a eso. Y está en la misma. Está en la misma sintonía. Nunca vas a tener ningún problema. Yo nunca tuve ningún problema con eso. Porque nunca pensé buscar a alguien que no esté dispuesto a aceptarlo. Entonces, la vida del emprendedor por lo general es muy dinámica. Muy versátil. Se mueve mucho. Tiene mucha volatilidad en las emociones también incluso. Y en las cosas que van pasando. Y tenés que tener a alguien que te soporte. Y que entienda todo eso. Y me parece que, bueno, ahí si tenés a alguien que es así, al contrario, en vez de afectarte, te va a potenciar. Vas a ser bastante mejor. Así que, bueno, eso. Después, acá Leo me dice, ¿se puede decir que estás más tranquilo que antes? No creo. No creo que esté más tranquilo que antes. Antes estaba más tranquilo. Más porque no sabía todo lo que se podía lograr. No tenía ni idea de todo lo que se podía lograr. No tenía ni idea de todo lo que se podía hacer. Y no tenía mucho que perder ahí. Porque la verdad que estaba bastante en la mierda. No tenía nada. Y estaba... Si yo elegía estar tranquilo, podía estar tranquilo. Obviamente mi cabeza, que me decía, te despotenciaba poner mucho más. Me hacía perder esa tranquilidad. Pero cuando tenés un negocio tan grande, con tantas personas a cargo, con tanto costo hundido y con tantas cosas para hacer, te puedo asegurar que ahí estás más intranquilo. No hay chance de que estés más tranquilo. No, no, no. Y Fran acá pregunta algo sobre lo que hablamos. ¿Por qué elegí Dubái como ciudad para vivir? Bueno, esto va a ser lo último que respondo. Es muy buena la pregunta. Es muy buena porque yo Dubái lo tengo visto desde hace dos, tres años cuando estaba trabajando como abogado, estudiando. Porque yo quería venirme acá, quería ver si podía hacer algo en términos legales acá para trabajar acá. Y obvio, era muy difícil, no se podía. Pero después, bueno, lo vi como una alternativa de hacer otra cosa. No sé, con la plata en cripto que le hice a mi mamá, comprar un departamento o ver qué onda, algo así. Y ahora fue, primero que nada, por ser un país tan avanzado. Tipo, ¿países más avanzados del mundo? No creo que haya más que Dubái. Bueno, Estados Unidos seguramente le gana en algunas cosas, pero en varias cosas es muy avanzado, es muy cómodo vivir acá, es muy fácil. Tiene todas las comodidades y está apto para personas que necesitan enfocarse en emprender. Después no pagás impuestos, 0% de impuestos. Eso es una locura, no tiene sentido. Si vos no pagás impuestos, todos los ingresos que entran, después de todos los gastos que tengas, todas las expensas, quedan para vos. Y eso en la mayoría de países del mundo no existe. Te permite hacerte residente muy fácil también. Yo me hice residente de acá y ahora en todos lados yo pongo que soy emiratí básicamente, no pongo que soy de Argentina. Hasta en el hotel de Argentina, cuando fui y pagué todo eso, yo di mi documento de acá, de Emiratos Árabes Unidos. Es muy fácil tener todo en regla acá. Cuenta bancaria, tengo tarjetas de crédito, me estoy tramitando las tarjetas de crédito, las tarjetas de Amex desde Emiratos Árabes Unidos. Es todo muy sencillo acá y eso fuera de este lugar del mundo es muy difícil hacerlo. Y después, bueno, es como también lo elegimos para vivir en una primera instancia para ver si nos sirve para vivir a largo plazo. Yo no lo sé, no estoy seguro todavía que sea este el lugar. Estoy como evaluándolo, pero sigue siendo una gran alternativa y quizás un lugar en el que quisiera vivir cuatro meses al año, puede ser. O sea, idealmente tendría como una casa acá, una casa en el Estados Unidos y una casa en algún lugar de Europa. Y así irme moviendo en esos tres lugares, pero no tipo llevarme todo, sino que tener todo e irme con una valijita chiquita, una carrie a cada lugar. Y no tener que estarme mudando literalmente cada vez que me voy, que eso es uno de los peores trastornos que se tienen en este mundo. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy, ya lo grabamos temprano por primera vez para acomodar. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, me dejan en los comentarios. Yo siempre los leo, siempre veo qué es lo que están diciendo. Sigan laburando, siganle metiéndoles y nos vemos a ver la Matrix.